Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches por aquí, es buenas noches, sábado, así que espero que cada uno de vosotros estés bien, yo, fenomenal, aquí voy a compartir, como ya podéis ver, aquí hay una costilla de cerdo, que vamos a hacer a la salsa babacoa, que sale muy bueno, pero eso será final, pero para primeramente voy a presentar, aquí tenemos vino branco, orégano, pimienta negra, ajo, cebolla, y perejil fresco, está aquí en la bolsita, porque lo tengo congelado, así que, y la sal, que ahora la voy a poner aquí, así que empezamos a cocinar, bueno, ya tengo las manos limpias, la carne ya está lavada, vamos a echar sal, a tu gusto, la cantidad que prefieres, después de la sal, vamos a echar pimienta negra, que no puede faltar, esto no pica en gente, hay gente que piensa que pica mucho, depende de la cantidad que echan, a mí me gusta que pica un poquito, hemos echado orégano, un poquitito, no mucho, vamos a echar el ajo, yo lo voy untando con la mano, que está limpita, y ahora vamos a picar la cebolla, aquí dentro, porque vamos a triturarla con el perejil, y lo batimos. listo, ahora se lo echamos, todo esto aquí, vamos aprovechar y llenar aquí de agua, ves, le he puesto aguita aquí, para enjuagar, y porque necesitamos más agua para hornear, ahora vamos dejar horneando por menos una hora y media, cuando ves que ya está doradito por encima, da la vuelta, para seguir haciendo por el otro lado. durante una hora y media, vamos a dejar para hacer, vale, y después ya vamos a continuar, mira que pinta tiene, pasado una hora y media, este está en bandeja diferente, porque estoy haciendo varios, y este ya había metido antes, así que es lo mismo, mira, así vamos a echar la salsa babaco ahora, ya está asadito, recordándose, y así lo vamos a hacer, con un pincel, que utiliza de la cocina, vale, para estar haciendo la comida. ahora vamos a dar la vuelta, y vamos a hacer lo mismo por el otro lado, y hacemos lo mismo, no sé si lo he comentado, que el horno yo lo he puesto a 200 grados, durante una hora y media, digo que no sé si he dicho los grados calentando arriba y abajo. ahora vamos a echar el horno nuevamente, vamos a volver a meter, como ya está hecha la carne, sería la costilla, sería simplemente dejar unos 15 o 20 minutos para que termine de dorar, y coger el sabor de la babacoa. mira esto, mi gente, como no va a decir que eso no tiene buena pinta, eso está buenísimo, riquísimo, no perca tiempo, ve hacerlo, ya ha visto que no es difícil, y queda riquísimo, así que venga a preparar lo tuyo, y luego me escribe, diciendo que tal salir, si tienes alguna duda, no dudes en preguntar, si no has suscrito, suscríbete, y comparte este video, y nos vemos en el próximo video, chao.